¿Qué es SOMES-CELP-SEBA? SOMES-CELP-SEBA es un suplemento mineral proteico-nitrogenado recomendado en ganadería de carne para aumentar la ganancia de peso especialmente en la etapa de finalización de la ceba con un consumo esperado de 250 gramos animal día. Para el uso de este producto debemos tener dos factores o aspectos en cuenta que es la adaptación al consumo que mínimo debe ser de ocho días y dos es la disponibilidad de saladeros amplios y techados.